Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Aguero nuevamente compartiendo con todos ustedes. Seguimos trabajando la pretemporada del BCN para la temporada del 2023. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like, dale share, lo comparte con tus amistades, eso lo valoro mucho, es bien importante. Estamos en Carolina con el servicio Guillermo Angulo. Guillermo Díaz con nosotros, un placer verte y compartir contigo. Igualmente, igualmente. Gracias, gracias, gracias. ¿Te estrenas en ese uniforme robo y negro? Sí, de los gigantes, obviamente vuelvo con Carlos González, vuelvo a mi ciudad natal, que aquí obviamente nací, me crié, y ya tú sabes, contento de estar nuevamente en casa. Eso mismo te iba a preguntar, ¿qué significa para ti estar en tu casa, regresar? Obviamente es un orgullo, tú me entiendes, representar a mi gente, muchas amistades que están locos, que regresar para acá, ahora los puedo ver con más facilidad porque siempre he jugado en la isla. Así que estoy aquí en casa y obviamente estoy contento de esa parte. Ya me han llamado varias amistades, mira, tranquilo, pero ya mismo, ya mismo empiezan las cosas y ya mismo se pone bueno, tranquilo, pero de verdad estoy contento porque estoy aquí en casa, estoy con mi familia, tengo a mi mamá cerca, tengo a las personas, como dices, mi familia es cerca, mi amistad es cerca y por eso es un plus para mí. Y aparte que vuelvo con Carlos González, que he estado jugando con él menos el año pasado, pero los últimos dos o tres años he jugado con él. Pero por lo que hablé contigo antes de que comenzáramos, es importante estar con Carlos, o sea, te sientes cómodo, te sientes bien, te das confianza. ¿Por qué es tan importante el factor Carlos González? Este, uno sabe, el jugador siempre tiene que buscar un área de confort y el área de confort es, pues, Carlos González me da esa área. Este, a veces uno cae en cierto sistema donde, pues, uno no lo crea bien o ya tiene una filosofía o ya jugadores establecidos, pero aquí, pues, obviamente, uno habla con Carlos, uno habla, por lo menos, él siempre me ha dado la, o él siempre es bien abierto, habla de antemano lo que espera de ti y ya, pues, más o menos, cuando uno llega aquí, pues, ya yo sé lo que yo tengo que hacer y, pues, ya es una relación que tenemos entre los dos y, pues, el tipo sabe usarme, yo me siento cómodo con él, con el rol que siempre me da y, pues, nada, estoy tranquilo nuevamente estar con él. Hay jugadores jóvenes aquí, pero también hay grandes veteranos como Bimbo Carmona, Filiberto llega este año también. ¿Eso es importante para ti, encontrarte con esas figuras que ya tienen gran experiencia como tú? Exacto, sí, claro. Obviamente, como hay muchos jugadores jóvenes, buenos, como Tremont Water, Bondi, que son jugadores, pues, que ya se dieron a conocer la liga, pues, siempre es bueno tener gente veterana, que quizá a veces, de vez en cuando, como son jóvenes, depende mucho del talento, pero también este, como Filiberto, que les puede enseñar un poquito más de baloncesto a cómo jugar, a cómo ajustarse a ciertas cosas en el juego. Siempre, siempre es importante la veteranía, para eso mismo, para hablar, aconsejar, estar ahí presente en los momentos de adversidad y yo pienso que para eso está el papel de Bimbo, Fili, y después me toca yo que soy el más jovencito de los... Yo soy el más jovencito, pero son los tres veteranos. Pero, por lo que veo, estás dispuesto a asumir ese rol también local dentro del equipo. No, claro, ya uno, pues, uno cambia, con el tiempo uno cambia, este, y, pues, uno quiere ver que los nenes, sabe, que los chamacos, pues, tengan algo que uno nunca tuvo, ¿no me entiendes? Yo no tuve muchas personas que me guiaran cuando estaba jugando, que me enseñaran ciertas cositas, pues, yo estoy dispuesto, pues, a dar esa mellita extra, como de Jesús, que es uno de los muchachos, James de Jesús, que es uno de los nuevos, que él siempre busca a los veteranos y, pues, parece que se acerca mucho más a mí, pues, quizás por el estilo de juego, por el estilo de persona que soy, y siempre, pues, le hablo, y eso es algo que, pues, que me gusta. ¿Tú me entiendes? Que los chamaquitos se sientan con esa libertad y con esa confianza de Emiliano en nosotros para hablar y aconsejar. Y estaba viendo, yo llegué mucho, yo coordiné una hora con Carlos González, llegué mucho antes, y el único que estaba tirando solo en la cancha era este individuo, después llegó otro de los muchachos jóvenes que lo vi por ahí, pero cuando te vi tan temprano tirando, yo vine a la hora, y de contra, parece que Guillermo este año... No, 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 pero es que siempre he sido así. Siempre he sido así. Tú vas, tú preguntas y siempre he sido así. He sido dedicado, siempre hay cosas, qué sé yo, pero siempre he sido dedicado al deporte y siempre pongo mi trabajo antes de que antes los muchachos lleguen para no interrumpir a nadie. Llego temprano para no interrumpir a los jugadores, y yo sé que llegan un poquito más cercano a la hora de práctica, pues, yo llego un poquito de allá, un poquito antes, hago mi trabajito y mira, de ahí, pues, hago hacer otras cositas y dejo que los niños, pues, después, los muchachos estén libres, hacen lo que ellos quieran. ¿Cómo has visto...? Yo sé que todavía es joven en la pretemporada, el equipo lleva unos días, sé que están cortos de personal, pero ¿qué has visto de la pretemporada de los gigantes de cara al 2022? O sea, ha sido, por lo menos tenemos un buen fórum, tenemos como siete, ocho muchachos, la mayoría se conocen, estamos haciendo cosas, pues, de cosas tácticas, de mover el balón, cosas defensivas, obviamente no tenemos mucha gente, así que estamos explotándonos a cada rato, salimos de aquí con la lengua en el piso, pero... Carlos me lo dijo. Pero es parte del proceso, es parte del proceso, así que esta es la preparación para la temporada, así que, este, es fuerte, pero uno no se puede quejar porque es algo que es de beneficio cuando, ya cuando sea marzo 22, va a ser de beneficio a nosotros. La gerencia del equipo, con el señor Orta, ¿verdad? Tienen unas expectativas grandes con este equipo. Estás llegando nuevo en un cambio, vienen desde Santurce, ¿eso te causa un poco de presión o es simplemente salir al tabloncillo día a día? No hay presión. ¿Por qué presión? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? O sea, yo sé que ellos quieren ganar. Ellos quieren ganar, saben que tienen un núcleo. ¿Qué equipo no quiere ganar? Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo te dice lo mismo. Todo el mundo, cuando tú vas a cualquier, no importa quién sea, cuando vas a la reunión, vamos a buscar el campeonato. Entonces, sí, eso es fácil decirles de la boca para afuera, pero se necesita un trabajo, un plan de trabajo también primero, así que hay que ponerlo aquí en cancha, en práctica primero, para después cuando estemos allá, pues, que se manifieste. En el caso de Tremont Waters y George Condi, son dos figuras bien jóvenes que ya se dejaron sentir en la liga. Tienen un compromiso grande con Puerto Rico. Lo han demostrado con la selección nacional, pero también con los gigantes de Carolina. ¿Qué entiendes tú? O sea, cuán importante es que esos muchachos digan presente para las aspiraciones de este quinteto? Oh, gigantes. Son inmensas. Son inmensas. Ya ellos se establecieron en la liga. Para ser rookies se establecieron en la liga. Tienen, por lo menos Tremont Waters, tienen un poder de anotar que casi, o sea, ningún rookie tuvo. Y veteranos tampoco tienen, ¿tú me entiendes? Y George Condi es un jugador también de impacto, grande, ágil, también que nos ayuda mucho a rebote, nos ayuda a correr la cancha, es el estilo de juego que Carlos quiere, es un jugador inteligente. Así que es bien clave que esos jugadores, pues, cuando finalicen sus compromisos, pues, que se incorporen, porque son piezas claves. ¿Un jugador como tú, cómo puede impactar directamente a Tremont Waters como tal en cancha? ¿De qué le puede servir a Tremont Waters que Guillermo Díaz se le pare al lado y le hable? Obviamente yo lo puedo librar de muchas cosas. Obviamente le puedo facilitar el juego. Yo puedo creer para mí, yo puedo creer para él. Él puede hacer lo mismo viceversa, es que nos podemos complementar entre los dos. Pero, pues, cositas así vendrán en el momento. Las cosas que yo vea, que yo les pueda decir, pues, se lo digo en el momento, obviamente. Pero sé que nos podemos complementar por la habilidad que él tiene de jugar, que es más o menos, ¿sabes? Breaking down people. Ahí se va, anota, crea para él, crea para los demás. Y esa misma habilidad, pues, tengo yo y creo que podemos complementarnos mucho. Yo sé que tiene gran relación con Carlos González, pero ya está habló sobre el rol o lo que espera de ti en el 2023. Bueno, este, hablamos, hablamos a un briefly. Poco a poco. Poco a poco. Más o menos. Este, pero es más o menos lo que se espera, lo que yo estaba haciendo en Fajardo. Estaban los primeros cinco, haciendo los primeros cinco y después la segunda unidad, pues, pues, ¿sabes que yo voy a la segunda unidad a encargarme del poder de la notación o de crear para los demás? Y así, pues, que el juego siga fluyendo. Si el juego estuvo de un modo, pues, mantenerlo igual o mejor. Así que, ya más o menos tengo una idea de lo que es el rol que se me espera. Cuando todas las piezas estén en su lugar, no importa en el momento de la temporada que sea, ¿entiendes que este equipo, los gigantes, tienen lo necesario para estar disputando los últimos cuatro equipos o el campeonato del Bajardo Supre Nacional? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Yo pienso que este equipo, uno de los problemas que había tenido anteriormente era que no tenía banca. Tenían buenos jugadores, pero quizá tenían un jugador de la banca, pero eso no es suficiente. Ya por lo menos tenemos a Filiberto, que puede sustituir a un 1, yo puedo sustituir a un 2. Alex Franklin también está aquí, que puede sustituir a un 4 o un 3. Está Julián, que puede sustituir a un 5. Ya tenemos una banca, ya estamos un poquito más completos. Y ahora es meterle manos aquí con Carlos González y entrarle en el sistema y saber cuál es el rol de cada uno. ¿Cómo comparas al Guillermo Díaz, que jugó la temporada 2010-2011 ganando campeonatos? ¿Cómo lo comparas a hoy día? ¿Cómo lo comparo hoy en día? En ese entonces estaba sano, estaba joven, pero mira, mucho más maduro. Mucho más maduro, más tranquilo, entiendo más el juego. Estoy más para ganar, quiero que los muchachos se disfruten el juego. Y nada, pero yo sé que todavía me queda juego y lo que voy a hacer es aportar y dar lo mejor para mí y para el equipo. ¿Entiendes? Pero obviamente ya estoy un poco más grande, estoy diferente, veo el baloncete un poquito diferente, muchísimo más diferente. Entra la faceta también ya de ayudar. Ser mentor. Ser un poquito mentor. Ya cuando estaba más chamaquito, pues a mí no me importaba un plero y vamos a jugar y por ahí para abajo ya. Meter la bola, meter la bola. Lo que uno puede hacer también en cancha, pero esas son las cosas que han cambiado de hace 10 años atrás, 12 años atrás a ahora. Me imagino también aquel, el brinco de 40 y pico de pulgadas vertical. ¿Cuántas pulgadas quedan de brinco? Yo creo que como 22. No, no, o sea, es que es humilde, humilde. Yo lo he visto y todavía despega. Pero siempre has tirado bien, pero creo que ahora te estaba viendo tirar ahí y la consistencia que has adquirido en tu tiro, pienso que puede ser importante en este momento de tu carrera. Sí, sí. Obviamente cuando estaba más chamaquito, pues... La metías como quiera. La metías como quiera, pero obviamente estaba más fuerte, así que tenía más fuerza para ir al aro con contacto. Pues ahora evito un poquito más eso, obviamente ya estoy más grande. No creo que me desmantelen, ya que he sido desmantelado toda la vida. Parece un lego. Pero últimamente me he sentido más fuerte. He entrado en un plan, o sea, en un régimen bastante estricto que los últimos cuatro años me he mantenido bien sano. He estado jugando fuera, que eso es lo que me ayudó a mí a mantenerme un ritmo de juego y estar en... Hacer lo que estoy haciendo, como usted me vio, que siempre practico, pero obviamente mi tiro nunca ha sido natural. Tengo que practicarlo. Tengo que practicarlo porque yo no soy un tirador natural como un vasallo, un jugador así. Pero trabajo, trabajo para esto y pues... Jugar aquí y jugar afuera pues me ayuda, me mantiene el ritmo de juego. Y pues no me alejo mucho de esas cosas, del fundamento de básquet. Hace poco estuviste con el Real Estelí y con David Rosario también participando. Estuve por allá con el Real Estelí y me encontré hace un año. Estuve un año con él, estuve ahí y por ahí pues en ese mismo tiempo terminé la ventana y nació mi hija y sí que me quedé. Pero estuve con él por allá, compartí otra vez un poquito con David, que obviamente tuvimos historia ya en Arecibo. Dos añitos bien chévere, tres añitos buenos. Dos campeonatos con él, ahí un batubar bello y hermoso que nunca, no se me va a olvidar. Y sí, eso fue una buena experiencia y contento que él está yendo muy bien por allá. Y claro, el equipo se estableció en Nicaragua y está muy bien. Para finalizar un mensaje a la fanaticada de los gigantes de Carolina de la sede, Carola, ¿qué pueden esperar para esta temporada? ¿Qué pueden esperar? Pues van a esperar muchas cosas, cosas nuevas. Yo pienso que el equipo este año va a competir, yo pienso que se puede meter más profundo. Yo pienso que ha sido un progreso estos últimos años, pero esperen buenas cosas, el equipo está más completo. Y esperen un equipo muy competitivo desde el inicio de la temporada. Gracias por tu tiempo, Guillermo. Guillermo Díaz, aquí en Talento Real, quédate ahí que nosotros tenemos más contenido para ti. Gracias. Gracias.